Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo solitando todo el día A tu lado quiero estar Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, móvete cuando te acercas a mí Ay dale Dale papi Ay dale, 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 dale Ven, ven, ven acá te quiero más que nada Mi corazón no se regala Ella se gana Tú me seduciste Ella insiste Grita y lejos de mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mis abrazos Ay dale, 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 dale Háblame mi corazón Don't you see that I got the key Feel the rhythm and I can't control my body Let the freedom explode Let the freedom explode Dale papi Ay dale Dale papi Ay dale papi Ay dale Ay dale Ay dale Dile Dile Ayふ Gracias por ver el video.